mierda mierda es que el otro día también me pico una en casa hostia chaval como pica por lo menos el aguijón se ha quedado por fuera del mayor pero a como escuete y para qué tal amigos cómo estáis pues aquí vamos a salir con la bici por delante más de tres horas que vamos a hacer hoy realmente la ruta que vamos a hacer nunca la he hecho va a ser la primera vez y me encontrado con un vecino que monta en bici con loren que loren fue uno de los que empezó a meternos en el veneno en el cuerpo y me ha dicho que esta ruta agüita que es bastante dura así que se nos irán más de tres horas y es lo que teníamos planificado para hoy y ya os dije que esta semana íbamos a bajar un poquito lo que era el volumen de correr y me tiene un poquito más bici pero no el volumen de horas que estamos entrenando tela ayer hice fuerza en el gimnasio y a ver cómo responden las piernas por mi parte muy animado muy contento vamos superando poco a poco todas las metas que nos hemos ido marcando la semana que viene seguiremos entrando más o menos igual y ya la siguiente empezaremos a meter en treno de calidad cambio de ritmo para ver si las piernas siguen respondiendo como hasta ahora y si es así pues y ya nos hemos apuntado a una carrera a principios de julio que hicimos el año pasado para ver si la recuperación es una realidad y todo lo que tenemos planificado para octubre noviembre podemos ir a por ello pero a saco y fijaros os voy a enseñar lo que me voy a tomar durante la salida hemos metido isotónico de 226 esto es agua de morten esto va a ser el sol y 225 además de que llevamos en el llevar high energy y todo un mucho lo conocéis que son electrolitos de forma líquida porque seguramente haga calor y tengamos calambres cojo y todo esto ya sabéis dónde está disponible en light your dreams nuestra tienda online y si no lo digo mucho pero suena muy bien eso decir tienda online nuestra o sea que no lo llevamos todo ahora incluso fijaros lo que vamos a utilizar porque alquilé esta cámara cuando fuimos con oscar con la silla y la voy a llevar porque nunca lo ha utilizado más y creo que nos puede dar mucho juego ponerla aquí delante que se nos vea lo que hay por delante y lo que estamos nosotros bueno pues salimos como siempre tarde 9 de la mañana y hace un caloreto guapo guapo yo no sé cómo se verá si se verá algo no con esta cámara pero bueno vamos a intentarlo porque es la primera vez que lo usamos para la bici salimos el casco bien amarrado señores y aquí me montó ya al lado de la furgó y arriba y bien amarrado atrás bien encendemos la luz que se nos vea genial y gafitas facherito 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 vamos al día a ver let's go la luz que se vea 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 la luz que se ve ahorita llevamos ya sensaciones buenas de momento que llevamos como una octava parte del recorrido yo me pongo que vamos a cuatro horas y pensando en los corredores del equipo que están en bosque del sur tenemos dos corredores en la modalidad de 50 kilómetros que están muy bien muy preparados y otro que por desgracia no ha podido ir por un resfriado última hora el bicho se nos pierde la de 99 kilómetros pero mucho ánimo tómate un descanso resetea la cabeza y luego volveremos más fuertes y con los objetivos no sé si me escucharéis porque hace bastante aire pero bueno yo hablo con vosotros luego lo miraré cuando llegue a casa no me va a parar y seguimos venga así que vamos a ver lo que nos encontramos sabemos recorrido me han dicho que para ir a arcos al final del todo a la derecha de la venta o ni idea para ir a arcos y ahora vamos a llegar aquí a las ayudas y luego a la derecha mandí vas a pasar la venta de la choza si lo tienes a tu izquierda a la derecha de la puesta una carretera a la derecha y ya sale arco luego intentaré como voy para que la intentaré ver ni por gédula a dónde va bajaré volveré por gédula a ver cómo sale si es una carretera malilla pero como hay muchos ciclistas la que me mando respeta vale vale perfecto hasta luego llegamos a jibalbín una pedanía por la que había que pasar y el momento para empezar a comer toca totu ya llevamos una hora y no nos lo tomamos a la salida porque en bici no me lo suelo tomar a la salida sólo conmigo un ratito que no va a tomar ahora y el saladito y un gel el único que traemos el high energy para darle el chute de cafeína de ahora energía y energía aquí lo llevo en cartas tejer muchito de agua y seguimos mierda es que el otro día también me pico una en casa hostia chaval como pica por lo menos se ha quedado por fuera del mayor pero a como escoece menos mal que no somos alérgicos chaval como escoece hostia siempre me tiene que pasar a mi empollada de estas tío que mierda nos debiamos a gédula por el camino de servicio esta sería la carretera que va antequera y algodonales pero nosotros nos vamos a meter por un camino de servicio la arena nos salimos del arcen que está lleno de porquería está muy sucio vamos a pinchar para nosotros a la derecha gédula eso sí hemos perdido toda la ventaja que llevamos más o menos venimos haciendo cada 12 minutos cinco kilómetros en la media que yo tengo y el último parcial hemos hecho en 16 minutos de la cuesta eterna creo que esto más llevadero a ver si bajamos un poquito la media agua que tengo pero no me la quiero jugar así que hemos comprado agua y voy a reponer el bote de agua para que llevas la más fresquita y la que sobre pues la tiramos que vamos a hacerle pero rellenamos por si acaso este es el por si acá que siempre te salva la vida más vale prevenir que lamentar señores casi dos horas ya y a disotónico le añadí también un poquito porque no para que esté más fresquito y todo esto yo creo que me lo he volteado ahora me estoy meando para en un más adelante a mear pero este que está aquí ha trabajado aquí un montón de veces en el circuito éramos primero haciendo bomberos hemos estado en un montón de gran premio de moto gp y también estuve trabajando mucho tiempo que no me traje ahí es donde se estaba bien en una oficina llevando los tiempos y también con que no me traje viajamos por toda andalucía haciendo un montón de carreras y que no metrándolas parte de mi historia aquí viví estado yo mucho tiempo currando cuando teníamos incluso tres trabajos a la vez para poder vivir qué tiempos aquellos una media de veinticinco con nueve y dos horas treinta y cuatro minutos muerto no lo siguiente y esta tarde vamos al concierto con carras con sevilla así vamos a ver si descansamos un poquito porque encima luego el concierto es de pie que ya que mando una entrada habrá que aprovecharla amigos como digo siempre nunca dejéis de soñar cracks a ver si así conseguimos ponernos fuerte de verdad mañana tiradita larga que igual grabamos a ver si si no soy muy pesado y lo importante de esto es seguir sumando kilómetros 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 y no parar así que les hace enorme nunca dejéis de soñar y a por todas chao así que los